Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido y te felicito porque estás viendo este video. Te saluda Evertejada y a continuación te voy a hablar acerca de los tres errores que impiden que avances en tu negocio multinivel y por supuesto, cómo los puedes solucionar más en este momento que estamos iniciando un nuevo año, que uno se plantea nuevas metas, nuevos retos, nuevos pines, nuevos rangos, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, todo eso se puede lograr, pero necesitas un plan estratégico de cómo hacerlo. Si estás en una empresa multinivel y tienes 5, 10 años y no has podido avanzar, lo más probable hay algo que no sabes y ese algo este lo voy a revelar en este entrenamiento. Así que te pido por favor que prestes atención, que tomes notas, tomas, toma, toma notas, perdón, toma notas, cero distracciones. Apaga tu celular, apaga el televisor o si estás escuchando alguna música o algo por el estilo, apágalo porque la información que te voy a dar a continuación pues va a cambiar tu vida tal cual me la cambió a mí, a mi familia por supuesto y a otras personas que ya están tomando acción de los que te voy a mostrar a ti. Así que y por favor, checa el video hasta el final y si te quedas al final, pues te voy a regalar una copia de mi libro de lo que no te cuentan los negocios multinivel. Hay ciertas cosas que algunos patrocinadores verdad no le dicen del todo a sus distribuidores y eso es por obvias razones, porque al patrocinador le conviene tenerte a ti en su organización que estés produciendo aún con técnicas incorrectas, pero de eso vamos a hablar más adelante. Así que vamos a comenzar. Mira, quiero que entiendas algo que los negocios multinivel o cualquier otro negocio en el que estés son eso, son negocios y si como negocio no estás obteniendo muy buenos resultados, entonces lo más probable es que hay algo que no sabes o estás en la organización equivocada. A mí me pasó y estuve sufriendo literalmente cinco años. No quiero que lo hagas. Si a ti te dicen que tienes que pagar el precio y ese tipo de cosas que tienes que sufrir, que tienes que aguantar hambre, que tienes que endeudarte, etcétera, estás en la organización equivocada y estás en el negocio incorrecto. Porque mira, un negocio tiene que generar utilidades, no tiene que ser una frustración o un suplicio para ti. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora vea, puede que no lo sepas, pero los negocios multinivel también han evolucionado. Hay nuevos planes de compensación más alcanzables, por así decirlo. No es nuevo que la mayoría de los empresarios multinivel no ganan ni mil dólares al año. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice la Federación de Ventas Directas que supervisa todas las empresas multinivel en el mundo. O sea, eso no se lo inventó de vertejado. O sea, lo cierto es que las personas no ganan ni mil dólares al año. La mayoría de personas están frustradas, ganan 80, 100 dólares y que están así. Y estás de evento en evento, motivándote, inspirándote para que no te salgas del negocio. Pero ese no es el negocio. El negocio para los organizadores, sí. Ese es el negocio. Tenerte a ti ahí con cientos de toneladas de dopamina y serotonina para que puedas estar permanente y estarte endeudando mes a mes comprando y pagando un precio que lo más probable es que tus resultados nunca lleguen. Pero no es por el negocio, sino es por la actividad que estás desarrollando. Y el problema, pues, obviamente son las estrategias de la industria que están utilizando algunos líderes. Y en otra ocasión, los planes de compensación están demasiado obsoletos. De hecho, hay compañías que tienen 42, 45 años con los mismos planes de compensación. O sea, estamos en un siglo donde lo más fácil es llevar producto al mercado, vender producto. Y si no te están enseñando cómo hacerlo, entonces, reitero, estás en la organización incorrecta. Ahora mira, te voy a dar algunos datos de por qué los distribuidores no tienen resultados. Y estas son algunas de las respuestas. Si te identificas con alguna de ellas, me dejas su comentario abajo. Ok. En primer lugar, se están utilizando técnicas que funcionaron hace 50 años. Como por ejemplo, hacer la bendita lista 300, hablar con todo lo que se mueva. Eso hacía yo literalmente. Pagar el precio por tus sueños. Esa es la estupidez más grande que alguien te puede decir. Tú ve a una franquicia de Pizza Hut desde que la ponen o la aperturan, el mismo día está obteniendo ganancias. O sea, no va a recuperar toda la inversión al mismo día, pero o sea, las empresas saben que si vas a colocar o aperturar o emprender un negocio es porque te va a ser rentable por lo menos desde el primero o el tercer mes. Y aquí no. En algunas organizaciones a uno le dicen, oye, tienes que pagar el precio 30 años. No, eso no es así. Ahora mira, enemistarte con la familia. A mí me decían eso. Oye, si tu mamá no te apoya, deja a tu mamá. Vete a vivir solo. Vende la moto. Imagínate que el consejo me da. Vende tu moto, compra inventario y te vas a otra ciudad. Y el muy estúpido lo hizo. Por eso te estoy hablando de una forma muy sincera, muy real. Y ya vas a ver una foto de la miseria que yo pasé. Y este es lo peor que alguien te puede decir. Sacrifica tu familia. Nada que ver. Nada que ver. Pedir prestado para comprar producto. Pues eso ya se sabe. Los bancos, etcétera. Tarjetas de crédito. Yo me endeudé como con 20 mil dólares. Ok. Y el error más garrafal es no aprender nuevas habilidades. Pero no te hablo de nuevas habilidades de ir a los eventos que te van a inspirar y el speaker te va a decir estate 20 años y aguantalo y dale que tienes que tener una base de no sé cuántos clientes, etcétera. Bla, bla, bla. Ya te voy a demostrar cómo puedes hacer eso en un solo día. Entre otras cositas. Ahora vea. ¿Te suena familiar alguna de esas? Yo sé que sí. Yo sé que sí porque si estás en el negocio multinivel es lo más probable que te hayan dicho eso. Pero bien. Esas benditas técnicas dinosaurios. Deja de hacerlas. Deja de hacer eso. Porque no necesitas seguir aplicando esas benditas técnicas de hace 30 años, 50 años, 60, 70 años. No. Eso lo que ocasiona es endeudarte, frustrarte y enemistarte con medio mundo, pasar de mal genio. Y lo más horroroso, chavos y chavas, es que la pobreza no se puede esconder. O sea, yo recuerdo que yo caminaba con los boxers rotos, literalmente rotos, los zapatos con agujeros, con mis calcetas rotas, a mis hijas. Bueno, ya les voy a seguir contando. Te voy a hablar de mi ropa rota. Mi esposa igual. Tenía un boxer, creo, a veces de tanto uso se me rompió. O sea, una miseria total. ¿Por qué? Yo me iba a ser millonario. Ya te voy a enseñar por qué. Ahora me voy a presentar para que me conozcas un poquito. Ok. Mi nombre es Ezeber Tejada. Soy padre de dos hermosas princesas. Pues actualmente tengo un libro que te voy a arreglar una copia. Soy conferencista también. Y pues estoy en el top volumen de la empresa multinivel en la que estoy actualmente o en el negocio, como lo quieras ver. Tengo el récord de reclutamiento en mi país y tengo la organización más grande en mi país y soy el número uno en mi país. Ok. Todo esto no fue una coincidencia. No fue que un día se alineó el universo. No. Esto no fue así. No fue al azar. Fue algo planificado. Fue algo masivo. Acción masiva imperfecta. Apunta a esto. Acción masiva imperfecta. Es mejor hacerlo mal, pero hacerlo a que lo hagas bien y nunca lo lances. Pero no te estoy hablando de repartir volantes y esas cosas. No. Ya te voy a mostrar por qué. Y por supuesto me sigo capacitando para que darles el mejor servicio, las mejores técnicas y las mejores estrategias a mi equipo. Y por supuesto podamos seguir creciendo aún más. Y estoy en los negocios multinivel afortunadamente desde hace 10 años. Y te lo digo. Soy un testimonio viviente de lo que estar en la miseria y lo que es estar con las mieles de poder ir a comprarte un carro, poderte dar vacaciones. O sea, lo que te dicen en los eventos que lo vas a tener, yo ya lo vivo. Yo ya lo vivo, pero no fue por arte de magia. Ni tampoco fue hablando con 50 personas diarias ni repartiendo 3.000, 4.000 volantes. No, no fue así. Fue con estrategia y estrategia digital que ya te voy a mostrar. Pero esto, antes de mostrarte, te voy a... Estas imágenes me duelen, pero tengo que hacerlo para que tú veas de dónde es que viene toda esta información. Mira, si tú estás en un negocio, que no voy a mencionar el nombre, que a uno le dicen el poder de la visualización, etc. Mira, yo iba a tener este club y aquí yo visualizaba los cheques. ¿Adivina qué pasó? Los cheques nunca llegaron. Porque no es de visualizar, es de acción masiva, imperfecta. Mira, este era mi chifonier de caoba. Que bendigo esos momentos porque gracias a eso hoy estoy donde estoy. Mira, esta era mi sala. Mira mi televisor. Mira literalmente en la miseria que yo vivía. Observa eso que cuando yo veo, o sea, me da dolor, me da orgullo también. Porque si no hubiera pasado eso, no nunca hubiera abierto los ojos a una nueva oportunidad, a una nueva forma de generar ingresos. Y lo mejor de todo es saberme salido de la empresa en la que estaba. Porque ahí literalmente estuviera separado, estuviera solo y pues sí, pues sin ingresos y ni idea de lo que estuviera haciendo. Y te voy a presentar mi cocina último modelo. Mira, aquí literalmente yo bañaba. Ve, aquí dormía mi hija. Esta era mi cocina. Pero mira, siempre tomándome los productos. Usted dice, tómate el producto, ponte el botón y habla con todo lo que se mueva. No hay nada más falso que eso. Cuatro años haciéndolo. Hice todo lo que mis patrocinadores me dijeron. No sucedió. El problema no es esa estrategia. Por ahí no va. Ahora vea. Mira, te voy a hablar acerca de los errores que uno comete cuando está en un negocio así. Mira, el negocio. Este es el error número uno, es no capacitarse. Pero cuando te hablo de la capacitación, no te hablo de los eventos. O sea, los eventos son buenos si quieres motivación. Pero tu motivación, como era mi caso, era mi hija que había nacido. Yo no tenía un solo peso o un solo dólar para yo poderle comprarle la lechita a ella. Sabes que yo le daba a ella. Yo le daba avena en polvo porque no podía comprarle. Yo le decía a mi esposa, mire, voy a comprarle una bolsita de avena y le echo un poquito de azúcar y que ella se llene. No tienen idea lo que eso me duele recordarlo, pero tenía que pasarlo para poder valorarlo y para poder pensar de forma inteligente cómo poder hacer las cosas diferentes. Miren, cuando yo comienzo a capacitarme en marketing digital, obviamente el mayor error de cualquier emprendimiento es que te dicen o por lo menos los negocios o multinacionales te dicen el negocio ya está inventado. Y eso es la peor estupidez que te pueden decir. Lo cierto es que esas personas que me di que me dijo eso no avanzaba. Nadie de nuestro equipo avanzaba. ¿Por qué? Porque no funciona eso. No funcionaba. Solo me invirtiendo dinero, comprando inventario y así. Y ese no es un negocio sostenible. Mira, no te enseñan a cómo contratar publicidad en Facebook, Instagram, YouTube, Google, Pinterest, LinkedIn, TikTok, Kuwait, entre otras plataformas de generación de demanda o redes sociales, como él les conoce también. Cómo ahí están los prospectos. Ok, pero cómo lo hago de forma profesional. Tranquila. Ah, tranquilo. Eso es lo que yo te voy a mostrar. Qué fue lo que yo. El único cambio que yo hice fue este. Ahora, mira. A mí me decían reparta volantes, etc. De hecho, yo me compré una impresora. Yo imprimía mis propios volantes. Yo cambiaba texto casi todos los días. Había contratado a una muchacha para que me ayudara a repartirlos. Porque yo inundé una ciudad de volantes. ¿Adivinen qué? No pasó nada. El problema no era ese. No era ese. Ese es el otro error. Usar la misma información de los distribuidores. Otro error. Tú tienes que ser ese sombrerito rojo o esa persona roja que está rodeada de personas blancas. O sea, si una compañía tiene cuatro millones de distribuidores, ¿por qué unos tronzan y otros no? Sencillo. ¿Por qué? Porque todas las empresas multinivel utilizan que a ti te dicen. Ok, ponte. Vaya, hablando del negocio este. Ok, ponte el botón, tómate el producto y habla con todo lo que se mueva. Anda el botón de la compañía. La que le hace branding es a la compañía. Y no necesitas hacerle branding a la compañía. Necesitan hacerte branding tú. Posicionamiento tú. Porque las personas no compran marcas. Las personas se conectan con personas. Y cuando entendemos eso, te vas a dar cuenta de que una persona va a hacer clic contigo por cómo eres tú. No por qué producto le estás vendiendo. Eso me costó entenderlo. Yo usaba botones, camisetas, gorras, mochilas, lentes, todo lo que me regalaban. Y te voy a mostrar cómo puedes marcar una pequeña diferencia haciendo esto. Diseño gráfico para no diseñadores. Y con esto te empiezas a desmarcar de la competencia creando tus propios artes publicitarios. Y, por supuesto, creando tu propia info y comenzando a crear tu propia marca. Puedes utilizar herramientas como Canva, Vista Create, antes se llamaba Crelo, me encanta. Poster My Wall, esta es mi favorita. Estas herramientas, bueno, todas son de pago. Pero Poster My Wall te deja unos artes súper profesionales que las personas desde que te ven dicen, wow, yo quiero eso. Aunque sea el mismo producto que les esté vendiendo otro. ¿Por qué? Por tu imagen, por tu marca, etc. Ahora mira, el error número tres, y creo que este es el error más estúpido que las personas cometen, es me voy a estar 20 años en la misma empresa y voy a pagar el precio como sea. Yo recuerdo cuando yo me mudé a una ciudad, yo fui a montar un club de nutrición, y cerca de donde yo estaba, yo conocí a una persona que, miren, vean, chavos, esta persona, o escuchen, vean, chavos, o escuchen, perdón. Esta persona, yo solo la veía, cuando la miraba a ella, ella irradiaba una pobreza que no tiene ni idea. O sea, la pobreza no la puedes esconder. La pobreza no se puede esconder. Eso lo transmite tú, tu ser, tú como persona. Y esto fue lo que a mí me costó desaprender, porque claro, eso es el trabajo de los eventos. Y pasé mucha pobreza, limitaciones, humillaciones de mi familia, endeudamientos, vergüenzas, como ya les comentaba, acerca de mis zapatos. Bueno, era una, tenía solo un pantalón y dos camisas, y tres camisas de la compañía. Eso era, yo llamaba a mi patrocinador y le decía, oye, pero yo estoy pagando el precio, ¿qué pasa? Y me decía, tranquilo, ya va a llegar su momento, ya el cheque ya viene. No, mentira. Y adivinen qué, en esa circunstancia, yo fui ganador de vacaciones, entrenamiento VIP, casi literalmente ganaba todos los premios, pero no era porque yo trabajaba bastante, sino, miren, me endeudaba cada vez más, cavaba el hoyo, cada vez más cavaba el hoyo, para poder estar dentro de los top, porque así me decían, tiene que dar el ejemplo a su organización. Eso era la peor estupidez que yo hacía, y si lo estás haciendo, deja de hacerlo, eso no te va a dar nada, salvo que problemas. Y miren, y si no me crees, pues aquí estoy, pues nos invitaban a eventos por nuestros resultados, y aquí, aquí, señores, solo ando como tres o cuatro dólares en mi bolsa. Ella es mi esposa, andamos como tres o cuatro dólares en mi bolsa, y fuimos a este evento en otra ciudad, fuimos como speaker, y lo cierto es que ni ella y yo andábamos dinero, sino que como nos pagaron todo, por eso fue que fuimos. Esa era nuestra realidad, señores. Pero nosotros nos íbamos a hacer millonarios, y no sucede así, no sucede así. Si a ti te están diciendo eso, independientemente en la empresa que estés, cambia de empresa inmediatamente. ¿Por qué? Porque no es por ahí, el camino no es por ahí, tampoco tienes que estar 20 años sufriendo, no. ¿Qué es eso? Ahora mira, te voy a recordar mi cruda realidad. O sea, yo andaba en el evento y cuando regresaba venía acá. Y como en el evento me habían dicho, o yo le había dicho a mucha gente que hay que pagar un precio, entonces yo me la creía, visualizaba, etcétera, etcétera. No sucedía. Si en tu back office, tú no tienes nuevos consumidores y nuevos distribuidores, no tienes nada, no tienes negocio. Y así eso decía México. Ahora mira, ¿qué fue el cambio que yo empecé a hacer? Pues capacitarme en nuevas estrategias. Y esas estrategias eran publicidad digital, cierre de venta en línea, cómo hacer campañas a través de WhatsApp, cómo hacer campañas en Facebook, que ya te voy a mostrar. Esto fue lo único que yo comencé a hacer. Ojo, pero eso no crees que me estuvo 20 días, ¿no? Fue un proceso bastante largo. Yo iteré por cuatro años antes de comenzar a ver resultados, cuatro años, porque yo tenía sentimientos encontrados de lo que me decía mi patrocinador versus los entrenamientos que yo pagaba. Aún en esa miseria que te mostré, aún en esa miseria, yo pagaba entrenamientos porque ya había visto hasta dónde se podía llegar. Y aquí comienzo. Mira, para que te formes una idea, el 3 de enero del 2017 yo lanzo mi primera campaña. Mire, tuve 65 comentarios y tuve 8600 veces compartidos. Aquí comencé. Este es un ejemplo real. Y aquí te muestro mi cuenta para que veas. Ahora bien. También comencé a crear campañas en Facebook. Miren, publicidad en redes sociales. Aquí tengo 190 comentarios y aquí tengo 242 comentarios. Diferentes campañas, diferentes páginas, mismo producto. Entonces, yo cubría más mercado y ahí comienzo a generar empleo. Imagínense qué interesante. Después de estar en mi serie, comienzo a generar empleo, a darle trabajo a una persona que nos ayudara a hacer entregas. Mira qué bonito es esto. También comienzo a trabajar en un canal en YouTube. Mira, y llegué a tener 19 mil vistas en canal en YouTube. A mí jamás me dijeron crear un canal en YouTube. Nunca. Entonces, yo los comencé a hacer y comencé a subir videos. Comencé a subir videos. Y ya no estaba en la empresa anterior. Sino que cambio de empresa y comienzo a trabajar. Y mira qué bonito. Los resultados comenzaron. Comienzo a trabajar en Google Ads también. Crear campañas en Google. Aquí estoy viendo, mira, 1,490 clics. 1,490 equivalen a 1,490 prospectos. Mira, había gastado 276 dólares. Ahora ya podía invertir. O sea, ese fue el cambio que hice. No fue nada más. Ahora mira. Voy a hacerte como un desglose para que veas todo lo que vas a aprender o todo lo que yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo. Facebook Ads, 97 dólares. YouTube Ads, otros 97 dólares. Esto es lo que generalmente yo cobraría por un entrenamiento así. El diseño web, 197 dólares. Todo en Instagram, 197 dólares. Publicidad que vende en Instagram. O sea, todo esto que vas a ver a continuación es lo que yo hago actualmente. He aprendido durante los años. Y por supuesto he tenido muy buenos resultados. El diseño gráfico. Las mentorías. Que esto es el valor más costoso. O sea, este es el valor más alto. Cero la parte del precio. Solo una mentoría te cuesta 997 dólares. ¿Por qué? Porque solamente yo te puedo dar como una opción. O yo te puedo decir, oye, tienes que hacer esto, esto y esto. Y eso puede cambiar literalmente tu negocio. Y puedes pasar de facturar 150 dólares a 2,000 en un mes. O sea, por eso es que es costoso. Porque todo el proceso de miseria yo ya me lo, yo ya lo pasé. Y lo que hago yo es acortarte la culpa de aprendizaje. Las plantillas de venta que son súper, súper efectivas. Que estas son las que usamos. Plantillas de venta por WhatsApp. Y por supuesto un grupo privado en Facebook. En donde yo les estoy dando actualizaciones constantes. Para que, porque cuando dejas de, cuando dejas de aprender, decreces. El que no se educa, caduca. O sea, si a ti te está funcionando algo, perfecto. Síguelo haciendo. Pero las tecnologías o las plataformas se están actualizando cada 2, 3 meses. Entonces cada 2, 3 meses tienes que estar volviendo a actualizarte. Para que sigas siendo igual de efectivo. Todo esto generalmente tendría un valor de 2,670 dólares. Esto es lo que costaría toda esta información aplicada. Ahora mira. Esta es una información que ya está validada y comprobada. No solo por, por tu servidor. Sino por otras personas que ya te voy a mostrar. Ahora mira. También adicionalmente. Vas a tener un 50% en mi plataforma. Que se llama VendeFácil.academy. Y aquí es donde les enseño literalmente todo lo que has visto acá. Todo lo que te mostré anteriormente está resumido a través de videos. Y todo esto va a ser gratis para esas personas que se inscriban conmigo en el negocio Truvi. Si no sabes que es Truvi, pues mira. Truvi es una empresa americana que se fundó en el 2014. Y nace con el objetivo de ayudar a las personas y aprovechar estas dos grandes tendencias a nivel mundial. Que es el picnic y el e-commerce de productos. Y lo más poderoso de esto es que es el 100% de ganancia. 100%. Y ya te lo voy a demostrar. Mira. Para que te formes una idea. Todo negocio necesita una inversión. Bueno, Truvi son 152 dólares. En otros negocios para iniciar necesita 500. En otros 1000. Y en otros 4000. Perfecto. Vamos a hacer el ejercicio con Truvi de 152 dólares. ¿Qué es lo que trae? Pues obviamente un stock de productos. Que te viene este kit. Vas a recuperar el 100% de tu inversión. Y te vas a ganar un 110% adicional. Y con eso ya quedas inscrito dentro de la compañía. Y ya vas a poder recibir pagos en dólares americanos desde el día 1. Que por supuesto yo te enseño. Vas a tener una tienda online para poder vender en cualquier parte del mundo. Yo tengo clientes en Puerto Rico, en México, etc. ¿Verdad? Y un activo para poder ganar comisiones. Y se te puedan acreditar en tu cuenta de Paylution. Así que bien, perfecto. Mira qué potente esto. Por cada persona que tú refieras. O sea, que le digas, fíjate que también estamos en este negocio. Esa persona te va a dar el 20% de lo que él compra. O sea, si él compra 152 dólares, a ti te van a dar el 20%. En esa venta adicionalmente un 7% adicional de volumen de equipo. ¿Tienes idea lo que es un 7%? En compañía como en la que yo estuve, para poder ganarte un 5% tú tienes que hacer 2.500 dólares directos y otra persona tiene que darte otros 2.500 dólares. O sea, para ganarte un 5% tienes que vender 5.000 dólares. Aquí con 152 dólares te ganas el 7. Ahora entiendes por qué este negocio es tan potente. Esa es en las cuestiones de las comisiones. Ya vamos a hablar de la venta directa. Mira. Por los referidos de forma indirecta. O sea, los que inscriban a los que tú invites un 10%. Imagina qué poderoso. Y el tercer y cuarto nivel un 5%. Eso no lo tiene ningún negocio multinivel. Por eso es que Truvi es una muy buena opción. Podría decirte que es la mejor opción para poder generar ingresos de forma recurrente y altos ingresos. Mira. Y los bonos hasta el infinito. Y esto va a crecer a medida que avance. Pero no quiero meterte tanto en esto porque primero necesitas probar los bonos anteriores. O sea, eso como todos los negocios. Y podrás cobrar todas tus comisiones todos los lunes. O sea, todos los lunes te van a depositar el trabajo de la semana. Y eso es lo bonito. De las inscripciones que hagas en la semana. El lunes a las 7, 8 de la mañana. Ahí está tu cheque. Y las comisiones de equipo te las dan el 10 de cada mes. Eso es brutal. Te lo súper recomiendo. Entre muchos otros beneficios. Ahora mira qué interesante. Vamos a hacer un ejercicio. Solamente con este negocio. Con Truvi. O sea, Truvi. Una semana te cuesta 29 dólares. Precio público. El costo es de 14 dólares a ti. Eso te va a costar a ti. O sea, por un cliente te vas a ganar 15 dólares. Mira qué bello es esto. Una semana. Ahora bien. Es una comisión de casi más del 100%. Ahora mira qué potente. Hablando de ejercicios de una semana. Una semana. Pero viene Sandra y te compra dos semanas. Que yo ya te voy a mostrar cómo se hace. Viene Sandra y te compra dos semanas. Te ganas 30. Viene Raúl. Te compra otras dos semanas. Otros 30. Viene Pedro. Te compra otras dos semanas. Otros 30. Pero viene Marte y dice. Oiga, tráigame el de cuatro semanas. Entonces te ganas 60 en una sola transacción. Y viene Mariel y dice. Oye, tráigame una semana. Entonces en un día. O sea, tú puedes tener todos estos ingresos que te van a dar un total de 165 dólares en un día. Yo me he vendido 22 semanas. Perdón, en un día. Me he vendido 22 semanas en un día. Saca tu cuenta. Y obviamente las ganancias pueden ser mayores. ¿De qué va a depender? Única y exclusivamente de ti. Porque tú eres el que va a ponerle el acelerador o no a tu negocio. Yo te voy a dar todas las tácticas, técnicas y estrategias que necesitas saber hacer y tener para poder tener éxito. Ahora continuamos. Estas son solo algunas de las personas que están dentro de mi equipo. Mira, yo tengo un grupo privado donde aquí yo les enseño a ellos cómo vender. Por ejemplo, aquí tengo uno que se llama Escuela Truvi. Dice. Excelente día equipo. Hoy hice dos ventas de dos semanas cada una. O sea, casi 3 mil empiras o 150 dólares en un buen rato. Felicitaciones. Y le digo yo, wow, eso, felicitaciones. Y le digo yo. Y me dice él, solo sigo instrucciones. Gracias, lo felicito. Se merece eso y más. Todos merecemos más. Así es, mi líder. Merecemos triunfar y lo haremos. Solamente sigo instrucciones. ¿Qué es lo que se hace? Ya te muestro. Esta es otra persona que en una semana se ganó 956 dólares de inscripciones. Mira qué bello. En una semana otra persona y otra persona se ganó en una semana 50 dólares. ¿Cuál es la diferencia? Como te lo comenté. Depende de ti. De ti porque tú eres el que decide cuánto quiere ganar. Si quieres ir en una bicicleta, quieres caminar, quieres ir en moto, quieres ir en carro o en avión, tú decides. Las estrategias ya están. Ahora vemos. ¿Por qué unirte a mi equipo? Aquí es donde yo les comparto todo. Miren, aquí literalmente esto es. Yo les enseño a ellos hasta los que tienen que contestar. Les enseño cómo crear campañas en Facebook, en Instagram, etc. Y esto, ellos solo aplican y duplican y tienen los resultados. Estos testimonios que te mostré anterior siguen estos pasos. Así que si tú quieres tener éxito, solamente sigue los pasos. Ahora bien, miren, ¿cuál es la oportunidad de estar en un negocio como Truvi? Miren, todas las empresas inician con un momento. Nosotros estamos acá todavía en Truvi. O sea, no tenemos el crecimiento todavía ni tampoco el momento. Después sigue una maduración y después sigue una estabilidad. Y eso pasa en los primeros años de las empresas, en los cinco primeros años, cuando se hace de forma masiva. Nosotros estamos acá. O sea, lo más probable es que en tu ciudad o en tu país, Truvi, lo más probable es que no esté. O por lo menos si ya inició, no está tanto como nosotros que lo vamos a hacer. Por eso necesitas ingresar ya. Porque una vez, cuando empecemos a hacer eco en redes y en todo, todo lo que se vaya vendiendo va a salir abajo de tu organización. Y eso va a ser puntos de volumen para ti. Y por supuesto, mucho dinero. Y por eso es, porque tenemos las estrategias, tenemos el producto, tenemos el plan de pago. O sea, tenemos todo para ganar. ¿Para qué sigues pagando el precio en un lugar donde ya tienes muchos años y la miseria es la misma? Deja de estar en miseria. Vente a Truvi, vente conmigo. Ahora mira, ¿cuál es la filosofía? Pues prueba, comparte y repite. Porque si no pruebas el producto, cuando tú vayas a venderlo, la persona te puede decir, oye, ¿qué sabor tiene? ¿Qué reacción hace? Y tú no sabes, quedas como mentiroso. Y eso es lo que nos queremos. Por eso tenemos que probarlo. Ahora mira, el crecimiento exponencial y global. Canales en YouTube, publicidad en Facebook, Google, Instagram, todo lo que te mencioné a continuación. Y recuerda que tenemos una plataforma para emprendedores donde puedes vender literalmente lo que tú quieras y aprender literalmente lo que tú quieras. Y la plataforma se llama VendeFácil.Academy. Y si quieres, puedes echar un vistazo para que conozcas un poco más. Y recuerda que esto va a ser, te voy a dar un acceso especial para que puedas ir aprendiendo y por supuesto tus resultados las puedas explotar. Y recuerda de todo el valor de la información que va a ser gratis para ti al ser parte del equipo Truvi. Así que espero haberte inspirado. Espero sinceramente que hayas visto la oportunidad y que te sumes a Truvi. Hagamos equipo. Envíame un WhatsApp a este número con la palabra 5 estrellas o abajo de este video va a estar un enlace para que podamos compartir. Así que soy avertejada. Que Dios te bendiga. Espero y confío de todo corazón que hayas visto una oportunidad. Porque si no, si ya no has visto una oportunidad, pues no puedo hacer nada por ti. Y si lo estás, si estás viendo este video es porque seguramente Dios lo puso en tu camino. Así que tienes que tomar acción. Soy avertejada. Que Dios te bendiga. Te veo pronto. Gracias.